Si pones de tu parte, saldremos de esta. Como sabemos, la COVID-19 es un virus que está en el aire y en superficies por espacios prolongados. Por eso, evita las tres C. Espacios cerrados, lugares concurridos, encuentros cercanos. Además de los cuidados que ya conoces, evita los encuentros cercanos. Mantén en todo momento y en todo lugar, por lo menos, dos metros de distancia. Así reducirás todo tipo de riesgo. Si en casa vives con personas vulnerables, mantén también esa distancia. Si evitamos los encuentros cercanos, estaremos más protegidos. Porque si nos cuidamos, ¡ganamos!